Ahora tenés ganas de copiar y ganas de comparte. Ahora estoy en... El mes de diciembre, ganas de... ¡Ganamos el tiempo! ¡Ey tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ya estás en Relax Recargado Radio! Tu música favorita las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Los mejores programas en vivo. Tus clásicos favoritos. La actualidad musical. Y la mejor información. Solo la encuentras aquí... En Relax Recargado Radio. Enamorando tus sentidos. Vota en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok. Como Relax Recargado Radio. Participaciones especiales en Instagram y TikTok de... Guión Bajo Cisneros Guión Bajo Oficial. Recuerda poner siempre hashtag y el nombre de tortista favorito para que tu voto sea válido. Tus votos en nuestros programas en vivo son 5 por 1. Así que escríbenos a nuestro WhatsApp. Recuerda incluir el hashtag con el nombre de tortista favorito. Solo en nuestros programas en vivo. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Más 593 26 71 74 9. Relax Recargado Radio. Relax Recargado Radio. Enamorando tus sentidos. Hola, buenos días para Ecuador. Buenas tardes para España y Argentina. Sí, Argentina. Nos hemos enterado de que nos siguen muchos desde este precioso país. Así que besotes enormes. Hasta allí. Saluditos a todos los oyentes de Intensas al Aire. Mi nombre es Violeta. Y espero que me acompañen en la siguiente hora escuchando canciones de Cepeda. Porque un martes más, aquí estamos. Regalándoles la mejor música para nuestros mejores oyentes. En estas dos semanas hemos estado conociendo los distintos estilos que hay dentro del álbum de Cepeda. Así que no podíamos dejar atrás su lado más romántico, ¿verdad? Hoy vamos a disfrutar de las mejores baladas de este cantautor con tanto talento. Y ojalá nos pueda decir pronto que se va a la TAM para enseñar en vivo sus canciones. Así que hasta que llegue ese momento, tenemos tareas. Sí, tenemos que aprendernos todas sus canciones para poder cantarlas junto a él. Es más, ¿saben lo que pueden hacer? Ahora que llegan las navidades, regalen el disco que más les guste de Cepeda a sus amigos, familia o a sus compañeros de trabajo. Y por cierto, les indico, los hashtags de hoy serán Intensas al Aire, Relax recargado y Ecuador con Cepeda. En el anterior programa, los hashtags que utilizamos llegaron a ser Trading Topic y tuvimos más de 500.000 oyentes en vivo. Mil gracias precisamente por esa intensidad. Pues comenzamos eso sí abriendo este espacio con una canción de su primer álbum. En YouTube roza ya casi los 3 millones de visualizaciones. Sinceramente, tiene un talento como compositor innegable y como siempre digo, tiene un claro sello de calidad y verdad. En mi humilde opinión, la verdad, es lo mejor que ha salido de aquel programa del año 2017. Así que, siéntense, disfruten y vuelen con esta canción. ¿Me acompañan en este viaje de baladas? Pues vamos con ello, ¡vuela! Canción del álbum Nuestros Principios, año 2019. Relax recargado radio, relax recargado radio. Enamorando tus sentidos. De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora en la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan De ti me quedan Cinco vales por un beso De esos que juraban viajes De los cuales solo dos Menos tres más uno haremos Y si hoy no reconocemos Yo doy las gracias Tú la espalda y Luego adiós París no será la ciudad del amor Mientras vivas en Madrid Ni las agujas harán media vuelta Al reloj y en Londres Tal vez no llueva Y no te equivoques Y no te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de a mí Allí Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto Vuela alto Así que vuela alto Vuela alto Vuela alto De verdad De verdad No has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca París París no será la ciudad del amor Mientras vivas en Madrid Ni las agujas harán media vuelta Al reloj y en Londres Tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? ¿Quién quiere recorrerte a ti? ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí Allí Así que vuela alto 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 De verdad que has venido solo a saludar Vuelta ahora que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, ahora la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Ni las agujas darán media vuelta al reloj y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerse a ti? Puede que te acuerdes de mí A ti Vota en todas nuestras redes sociales Nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok como Relax Recargado Radio Participaciones especiales en Instagram y TikTok de Fercho-Cisneros-Oficial Recuerda poner siempre hashtag y el nombre de tu artista favorito Para que tu voto sea válido Tus votos en nuestros programas en vivo son 5 por 1 Así que escríbenos a nuestro WhatsApp Al más 593-9926-71749 Recuerda incluir el hashtag con el nombre de tu artista favorito Solo en nuestros programas en vivo Escríbenos a nuestro WhatsApp Más 593-26-71749 Relax Recargado Radio Relax Recargado Radio Enamorando tus sentidos No estaría como verte amar Menciosa, ¿verdad? Pues la canción que viene ahora es una auténtica maravilla Y desde aquí, desde Intensas al Aire Hemos recibido una petición con dedicatoria Y la verdad, no podíamos decir no Así que vamos a compartirla con todos ustedes este audio Hola Intensas al Aire, soy Bru Me encantaría solicitar la canción de Antípoda Y dedicársela a Tareisha Que sé que le gusta mucho Trabaja para que el canal de Intensas con Arte Siempre esté en funcionamiento Un beso Pues Bru, después de escucharla no se hable más Vamos a escuchar la canción Solicitada a Antípoda Y si nos estás escuchando en estos momentos Tareisha Ojalá Y lo disfrutes Relax Recargado Radio Relax Recargado Radio Enamorando tus sentidos Bastaría con no verte más Y olvidar las letras de tu nombre Y enterrar las huellas que tú y yo dejamos en un sobre Bastaría con dejarme ir A diez mil kilómetros de coche Para no volver Para no sentirte Que no hay mañana que despierta en este infierno Y no me sienta tan vacío Perdido en este escalofrío Cariño mío Cada minuto que no tengo No, cada latido que no presiento No, quieres vivirlo No, no Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente No, podríamos serlo nosotros Pero no, pero no Pero no Pero no Viajaría hasta cualquier lugar La antípoda de nuestra calma Y salvarme de la tempestad Si tú no estás en casa Me acusaría cada herida abierta Aunque duela Aunque duela más la cicatriz Para no volver Para no volver Para no sentirte Que no hay mañana que despierta en este invierno Y no me acuerda tanto el frío Perdido en este escalofrío Cariño mío Cada minuto que no tengo Cada latido que no presiento No, no No, no Quieres vivirlo No, no Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente No, no Podríamos serlo nosotros No, no Cada minuto que no tengo Cada latido que no presiento No, no Quieres vivirlo No, no Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente No, no Podríamos serlo nosotros Podríamos serlo nosotros Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente No Podríamos serlo nosotros Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Como Relat Recargado Radio Participaciones especiales En Instagram Y TikTok De Percho-Cisneros-Oficial Recuerda poner siempre Hashtag Y el nombre de tu artista favorito Para que tu voto sea válido Tus votos en nuestros programas en vivo Tus votos en nuestros programas en vivo son 5 por 1 Así que escríbenos a nuestro Así que escríbenos a nuestro whatsapp Recargado Radio Relaxe Recargado Radio Enamorando tus sentidos Tendros Un 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 A su Un 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 hijas que están tan enamoradas y piensas podríamos haber sido nosotros. Está claro que Cepeda cuando escribe, escribe desde su corazón, desde vivencias vividas, pasadas, contadas por otras personas y tiene la forma exacta de saber siempre plasmarla en un papel y hacer magia con ello. Por eso ahora les vamos a presentar otra de sus canciones que está envuelta en magia. Hablamos de la canción Fuimos Vida, canción que fue sacada en junio del año 2019. Les recomiendo además ver este videoclip. En su sencillez reside la magia, no hay coreografías imposibles, ni vestuarios atrevidos, tan solo un edificio en ruinas y el propio cantante con un traje como, no sé, de novio. Impecable, va de negro, guapísimo. ¿Por qué este contraste tan raro? Pues en realidad él mismo lo explicó a través de su cuenta de X. Él está vestido tan elegante porque era así como se sentía cuando era. Y ese escenario tan deteriorado como a punto de arribarse en cualquier momento es como estaban en ese mismo instante. ¿Les apetece escucharla? Pues recuerden, contarnos lo que deseen con los hashtags Intensas al aire, relax recargado y Ecuador con Cepeda. Relax recargado radio. Relax recargado radio. Enamorando tus sentidos. Tal vez poder parar el tiempo, tener tan solo unos minutos donde diga lo que siento y aunque ya no estés, ya no duele la salida. Porque nadie sabe lo bonito del momento al escribir la vida. Que fuimos dos colores pero nunca gris. Si alguna vez preguntan si se terminó, yo les diré que nunca muere un corazón. Y no, que tu forma de mirarme no se duerma y quien te mire rola con la puerta abierta, que ya no veo nada. Te pediré que no, que tu manera de abrazarme se haga eterna y que tus besos y caricias no se pierdan. Que da en la vida quien lo tenga. A quien lo tenga. A quien lo tenga. Tal vez hicimos caso al resto, que de un recuerdo se inventaron libertad y se creyeron dueños que el intento. Que se juntaron nuestras sombras. Pero no era el mismo sol. Que fuimos dos colores pero nunca gris. Si alguna vez preguntan si se terminó, yo les diré que nunca muere un corazón. Que no, que tu forma de mirarme no se duerma y quien te mire rola con la puerta abierta, que ya no veo nada. Te pediré que no, que tu manera de abrazarme se haga eterna y que tus besos y caricias no se pierdan. Que de la vida quien lo tenga. A quien lo tenga. A quien lo tenga. Si alguna vez preguntan que si fuimos dos, responderé que solo hubo un corazón. No, que tu forma de mirarme no se duerma y quien te mire rola con la puerta abierta. Que ya no veo nada. Te pediré que no, que tu manera de abrazarme se haga eterna y que tus besos y caricias no se pierdan. Que de una vida quien lo tenga. A 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 En Instagram y TikTok de percho-cisneros-oficial Recuerda poner siempre Hashtag y el nombre de tu artista favorito Para que tu voto sea válido Tus votos en nuestros programas en vivo Son 5 por 1 Así que escríbenos a nuestro WhatsApp Al más 593-99-26-71-74-9 Recuerda incluir el hashtag Con el nombre de tu artista favorito Solo en nuestros programas en vivo Escríbenos a nuestro WhatsApp Más 593-26-71-74-9 Relax recargado radio Relax recargado radio Enamorando tus sentidos Antes de seguir con nuestro programa Les recordamos a todos los fans de siempre A los fans que acaban de descubrirlo A través de nuestro programa Intensos al aire Que no pierdan la oportunidad De suscribirse en IG a su cuenta Es tan sencillo como buscar por Luis Cepeda Y verán el famoso tic azul de Cuento Oficial Si te acabas de incorporar en estos momentos A nuestro programa Bienvenidos Mi nombre es Violeta Y hoy estamos escuchando las baladas de Luis Cepeda Y creo que entran en el mejor momento La canción que vamos a escuchar ahora En mi opinión está muy infravalorada Me parece una canción 10 Es una balada seductora, sensual, muy elegante La verdad sinceramente Hasta la veo como una posible bachata Y no entiendo por qué Cepeda ha dejado de cantarla Porque es una de esas canciones que se divierten en puro vicio Cuanto más las escuchas Más la quieres escuchar Y el estribillo Bueno, solo les puedo decir ¡Buf! ¡Ey tú! Así que les dejamos disfrutando con la canción Ya estás en Relax Recargado Radio Relax Recargado Radio Relax Recargado Radio Tu música favorita las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los mejores programas en vivo Tus clásicos favoritos La actualidad musical Y la mejor información Solo encuentras aquí En Relax Recargado Radio Enamorando tus sentidos Con los dedos tú cruzas con la ciudad Y aunque yo me viera Vota en todas nuestras redes sociales Si nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok Como Relato Recargado Radio Participaciones especiales en Instagram Con citicote, percho, guión bajo, Cisneros, guión bajo, oficial Recuerda poner siempre En el hashtag y el nombre de tu artista favorito Para que tu voto sea valido El alcohol y el sol no quiere ni salir Y así te siento yo Muy pegadita a mí No pierdas el sentido Mis sentidos junto a ti Y cuando te despiertes Quiero que lo cuentes Y que me digas que soy tuyo para siempre Y que me digas que soy tuyo para siempre Escríbenos a nuestro celular Más 5, 9, 10, 26, 71, 74, 9 Y en Relax Recargado Radio Enamorando tus sentidos Y así te quiero yo Muy pegadita a mí Hola, buenos días Para Ecuador Buenas tardes Para España y Argentina Sí, Argentina Nos hemos enterado Y que nos siguen Muchos desde este De viejo país Así que Mis sentidos enormes Y nos vamos a estar Saluditos a todos los oyentes De Infesas del Aire Y no nos vió el edad Y espero que me acompañen Y sin ti veras Que se ha tocado en tu casa Porque un parque más Y aquí estamos Regalándoles la mejor música Para todos los mejores oyentes En estas dos semanas Hemos estado conociendo Los distintos estilos Que al público De la mundo De la Así que No podemos dejar atrás Su lado Más romántico Hoy Hoy Vamos a disfrutar De las mejores baladas De este cantante Con tanto talento Y no canciones En las escuelas De tu acta De mi Como te desvieras, quiero que te desvieras, quiero que te desvieras Y es que soy también para siempre Los hashtags que utilizamos llegaron a ser Print Topic y tuvimos más de 500.000 oyentes en vivo Mil gracias precisamente por esa intensidad Pues comenzamos eso sí abriendo este espacio con la canción de su primer álbum En YouTube roza ya casi los 3 millones de visualizaciones Sinceramente, tiene un talento como compositor innegable Y como siempre digo, tiene un claro sello de calidad y verdad En mi opinión, la verdad, es lo mejor que ha salido de aquel programa del año 2017 Así que, siéntense, disfruten y vuelen con esta canción ¿Te acompañas en este viaje de baladas? Pues vamos con ello Así que escribenos en nuestro WhatsApp Al más 593-99-26-7174 Enamorando tu serie con hashtag con el nombre de tu artista favorito Solo en nuestros programas en vivo Escríbenos en nuestro WhatsApp Más 593-26-7174 Relaxe recargado radio Relaxe recargado radio Enamorando tus sentidos ¿Qué, mis queridos oyentes? Me ha entrado el calor, ¿eh? Ya les decía yo que esta canción está infravalorada Canción del álbum con los pies en el suelo Y no, no busquen video clip y no lo bailan Así que, si ahora les dico por un día en un día Como un barco a la deriva Naurgando con el álbum Dando parte de la parte Y no, si la parte de esa roca ¿De qué canción se trata? Sí, seguro que las teferistas Lo han adivinado desde la primera palabra A continuación, viene una de las canciones Ni las agujas harán media vuelta El reloj y el londres tal vez no llueva Y no te equivoques Porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerse a ti? Puede que te acuerdes de a mí Allí Así que vuela alto Vuela alto Como el agua del roceo Sabiendo que es amarelo Por verte Como espuma de las olas que golpean cada parte Esta realidad Vuela alto Como la arena del desierto de tu cara Cuando me dices que no me quieres verme Como trece gatos negros que se cruzan deseándome tenerte Como un barco a la deriva Naufragando con el aire de tu boca Dando parte de que en parte puede que yo sea parte De esa loca Que me quema tu mirada fría y dulce cuando menos me Se lo esperé en media vuelta Esperando que se luna de una puta vez el miedo Al decirte quiero Porque en realidad es América Son mis ganas de abrirte a ti Las que hablan por mí Son las puertas de este corazón abierto Así que no caigan en mi mano Si no te vuelvo a ir Dime Vuela 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 Son las puertas de estos corazones París no será la ciudad de la noche Que nunca es mi muerte en Madrid Si no te olvides Y las agujas darán media vuelta En el domingo donde tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad Es América quien quiere recorrerse a ti Pídame De que te acuerdes de mí Allí Vota en todas nuestras redes sociales Nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok Como Relax Recargado Radio Participaciones especiales en Instagram y TikTok Deерхo Vota en todas nuestras redes sociales Nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok Como Relax Recargado Radio Participaciones especiales en Instagram y TikTok top de percho guión bajo cisneros guión bajo oficial. Recuerda poner siempre tus votos en nuestros programas en vivo son 5 por nada. Así que escríbenos a nuestro whatsapp al más 593 99 26 71. Tus votos en nuestros programas en vivo son 5 por nada. Incluir el hashtag así que escríbenos a nuestro whatsapp al más 593 26 71 74 9. Solo en nuestros programas en vivo. Relaxe recargado radio. Escríbenos a nuestro whatsapp al más 593 26 71 74 9. Relaxe recargado radio. Relaxe recargado radio. Acabamos de escuchar la canción Pídeme la Vida. La primera vez que escuché esta canción pensé si universal le da la promoción que merece este chico llegar a la lejos como la ciudad de España. Pues la canción que viene ahora es una auténtica maravilla y desde aquí desde intensas a la ida hemos recibido una solicitud con dedicatoria y la verdad no podríamos decir no. Es que vamos a compartirla con todos ustedes este año. que corresponde al álbum con los pies en el suelo y esta canción sí tiene videoclip y que sé que le gusta mucho. Trabaja para que el canal de Intensas con Arte siempre esté en funcionamiento. Acuérdense por supuesto de usar siempre los hashtags Intensas con Arte no se hable más. Relaxe escuchar la canción solicitada a Antípoda. Mientras nos dan su opinión sobre la canción, si tú no existieras, ojalá y lo disfrutes. Relaxe recargado radio. Inamorando tus sentidos. Inamorando tus sentidos. Inamorando tus sentidos. Mira los días antes que tú y yo se pasan. Y como hubiera, el lugar es aqu Sim청. No estaría con dejarme ir. Si yo pudiera, diez mil kilómetros de que montar. Y si existiera, volver, cada dura me dejaría de buscar mi hogar. La que despierta en este infierno y no me sienta tan perdido Y no te encuentro, puede que no sepas de verdad Solo el tiempo es el dueño de este viaje Cada minuto que no tengo, cada latido que no presiento No, ven, te daré como sería Que cada mañana tú no bailaras con mi piel Cada ventana que se siente, cada mirada entre la gente Diente que ya no sé cómo hacer que vamos a dar Quiero de pensarte sin bailar tu piel, ya no sé si duele nada Pero tú Dejarías en cualquier lugar En ti poder nuestra calma Y salvarme de la punta Si tú no estuvieras en casa En tu nombre ya no escribí Lo único sería cada herida abierta Que te duela a pasar con miedo y a color Para si tú pudieras Enseñarme por favor Como se espera que hoy mañana que despierta en este infierno Y no me pueda tanto el frío Vean, te contaré cómo sería Que estés cada mañana tú bailaras con mi piel Como te imaginé y suerte en mi almohada Cada minuto que yo tengo Cada sentido que no presiento Que cuando te pienso sin bailar tu piel Quieres vivir Que cuando te pienso sin bailar tu piel Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente Y en tu corazón Que cuando te pienso sin bailar tu piel 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 Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente Y en tu corazón Pero no Pero no Pero no Cada ventana que se enciende Cada ventana que se enciende Cada mirada entre la gente No Podríamos cerrar nosotros Pero no Pero no Vota en todas nuestras redes sociales Nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok Como Relax Recargado Radio Participaciones especiales En Instagram y TikTok de Percho-Cisneros-Oficial Nos encuentras en Instagram, Facebook y TikTok Como Relax Recargado Radio Participaciones especiales En Instagram y TikTok de Percho-Cisneros-Oficial Recuerda poner siempre Tus votos y nuestros programas en vivo son Para que tu voto sea válido Así que escríbenos a nuestro WhatsApp Al más 593-9926-70 Y nuestros programas en vivo son 5 por 1 Recuerda incluir el hashtag Así que escríbenos a nuestro WhatsApp Al más 593-9926-71-74 Escríbenos a nuestro WhatsApp Más 593-26-71-74-9 En los programas en vivo Relax Recargado Radio Escríbenos a nuestro WhatsApp Más 593-26-71-74-9 En los programas en vivo Relax Recargado Radio En los programas en vivo Preciosa, ¿verdad? La balada, si tú existieras, es una maravilla Ahora vamos a una balada del último álbum Sempiterno Que tiene como siempre esa facilidad de enamorar A través de sus hijos Una canción muy bien elegida, ¿verdad? Tengo mariposas que se aburren Y se mueren por verte Me parece una pura fantasía A la mirada entre la gente Y sinceramente están tan ausentas En la industria musical Lo que no le ha pasado Es que esperamos que escuchándolas Sientan cosquillitas tan enamoradas A causa de esas mariposas Podríamos saber si de vosotros Relax Recargado Radio Está claro que Cepeda cuando escribe Escribe desde su corazón Desde vivencias, vividas Pasadas Contadas por otras personas Y tiene la forma exacta de saber siempre Plasmarla en un papel Y hacer magia con él Por eso ahora Les vamos a presentar Otra de sus canciones Que está envuelta en magia Hablamos de la canción Fuimos vida Canción que fue sacada En junio del año 2019 Les recomiendo además Ver este videoclip En su sencillez No escribe la magia No hay coreografías imposibles Ni vestuarios atrevidos Tan solo un edificio en ruinas Y el propio cantante De ese momento Les apetece escucharla Pues recuerden Contarnos lo que deseen Con los hashtag Intensas al aire Relax Recargado Y Ecuador con Cepeda Ya no dirá el tiempo Para el tiempo No quiero olvidarte Inamorando tus sentidos Y ahora sé que el tiempo Cura todo Y yo no tengo tiempo De curarme Tengo mariposas Que se aburren Y se mueren por verte Qué mala suerte Que no pueden tenerte A lo que siento Si te digo siempre Evites nunca más Si te pido Vente Evites que te vas Si te digo Lo siento Tú sientes Que no digo nada Que fuimos dos Con respeto Si te digo Miente Evites la verdad Si te pido Todo Me das la mitad Si te sigo Queriendo Te sigo Queriendo Como el de un corazón Te sigo Viviendo en todas partes Y en una parte Que ya no puedo Ser nueva De que te viva Con la puerta Siempre Son diferentes Si ya no estás Te pediré Te sigo Viviendo en cada sueño Que no duerma Desde tu despedida Y que tus besos Y caricias No se pierda Dormida Pero despierto Y que ya no estás ¿A qué lo tengo? Si te digo siempre Y estás nunca ¿A qué lo tengo? Si te pido Vente Dices Que te voy Si te digo Lo siento Te siento Que no digo nada Hicimos caso al resto Que yo no estoy Si te digo Vente Dices La verdad Quiero de abrazarme Se haga eterna Y que tus besos Y caricias No se pierda No se pierda Que te voy Que te voy A tu despedida Que te voy Que no te sienta A quien lo tenga A quien lo tenga Vente Vamos a que Escolar Seguimos en 5 por 1 Así que escribenos A nuestro WhatsApp Alma 593 99 26 71 74 Por corazón Que tu despedida Que tu forma de mirarme No se duerma Y gente mire al agua Con la puerta abierta Que ya no ve nada Te pediré No Que tu manera de abrazarme Se haga eterna Y que tus besos Y caricias No se pierda Que de la vida A quien lo tenga A quien lo tenga Y que tus besos Y que tus besos Y que tus besos Y que tus besos Espero que los tengas Pasando Es completamente bien A través de toda La música más romántica De Liz Cepeda La verdad es que Sinceramente Hay cientos de canciones De Luis Tanto si son balada Como si son rock Que son una auténtica Maravilla Ahora vamos con otra balada Que aunque tiene un ritmo Más animada Que la canción De Si tú existieras Esta balada También dispone De un videoclip De hecho Los protagonistas Son Cepeda Y Andrea Dalmau Una chica Influente Que recauda Pues no sé Unos 120.000 seguidores O así aproximadamente Recuerden Utilizar Los hashtags Intensos al aire Reflax Recargado Y Ecuador Con Cepeda Mientras disfrutamos Todos juntos De la canción Otro día más Así que escribenos A nuestro WhatsApp Al más 593 99 26 71 74 9 Otro día más Es un día menos Para olvidarte Solo en los programas En mí Será mejor que no Como para entendernos Como para entendernos los dos Antes de seguir con nuestro programa Les recordamos a todos los fans De siempre A los fans Que acaban de descubrirlo A través de nuestro programa Y los vuelos Que no pierdan la oportunidad De suscribirse Con el tiempo Y a su cuenta Es tan sencillo Como buscar Por Luis Cepeda Y verán el famoso Tic Azul De Cuento Oficial Si te acabas de incorporar En estos momentos A nuestro programa Bienvenido Mi nombre es Violeta Y hoy estamos Escuchando las palabras De Luis Cepeda Y creo que entran En el mejor momento La canción Que vamos a escuchar Ahora Muy bien Está muy bien La baja Me parece que es una canción Y es una balada Editora Sensual Muy bien La vida Sinceramente Hasta la veo Como una posible Pachada Y No entiendo Por qué Cepeda Dejado y cantarla Con los más desesperados Y es en el puro Cris Al tomar Las resueltas Y más La que nos gusta En el estudio Recuérdame Y si me olvidas Solo intenta recordar Que busqué la salida Porque te quería Tu sonrisa Nunca debería estar Escondida Y si me olvidas Solo intenta recordar Que me fui de tu vida Porque te quería Y estar en la tuya Era lo mejor de la mía Otro día más Es un día menos Para olvidarte Ejar todo menos Pensé en llamarte Será mejor que no Voy a lastimarte Prefiero lejos Otro día más Yo te he hecho un día menos Para olvidarte Ejerte de menos Pensé en llamarte Será mejor que no Voy a lastimarte Prefiero lejos Otro día más Un día menos Para olvidar que Nunca nos tendremos Pensé en llamarte Quiero agradecita a Dios Para olvidarte Quiero agradecita a Dios Para estimarte Fierro lejos en alcohol Participaciones especiales En el Instagram Donde No me va a casar De tu mente Y cuando te despiertes Quiero que te acerquen Y que me dejas Estoy tuyo para siempre Yo puedo prometerte el mar Si no te marchas de aquí Me esconderá Como me sabes Si ti me dejas salir Que puedo ser No sé Para acercarme a ti No sé si lo habremos De hecho en algún instante Pero este álbum Fue el número uno En países como Argentina Chile Ecuador Costa Rica Perú República Dominicana México Panamá Y ¿Quién está? En España Y después de escuchar La canción que viene A continuación No les sorprenderá Que haya sido Número uno Este discazo Teniendo canciones Como Acordes Menos Que lo disfruten Mi sentido Es como Y cuando te acerquen Y cuando te acerquen Quiero que lo cuentes Y que le llamas Y que le llamas Pa' que salga De tu mente Y cuando te despiertes Quiero que te acerques Y que me híes Que soy tu vida Para siempre Sin ser dos salvajes Soñando pararán Están sabres de hoteles Y los que no suena la alarma Y disimular Ni una sola mañana En la que Todavía me tienden Si vas a jugar A esconderte Entre mis dedos Si no es para quedarte Ya no vuelvas más Si no quieres las llaves Ya no vuelvas más Que yo no sé inventar Solo en nuestros programas En vivo Escríbenos a nuestro WhatsApp Más 5,9,3,26,7,1,7,4,9 Relax el cargador Relax el cargador Relax el cargador Enamorando tus sentidos Bien, queridos oyentes Me he entrado en calor, ¿eh? Ya les decía yo Esta canción está extravalorada La canción del atún Con los pies en el suelo Y no, no, es que en videoclip No lo hay Así que si ahora les digo Por ejemplo Como un barco a la derecha Y no, cuando hablo con el aire Recién levantada Y en acordes menores que mueren Y aparte de esa nota ¿De qué canción se sabe? No vuelvas Si, según lo que las terminas Si vas a mudar A esconderte entre mis palabras Con tu nación Vienes una de las canciones Para quedarte Ya no vuelvas más Si no quieres las llaves Ya no vuelvas más Y en acordes menores Y enamorando tus sentidos Y en acordes menores Sin mentarme otro final Como el agua del rocío De esa brinda que se muere Por verte Como espuma de las olas Que golpean cada parte De esta realidad Como arena del desierto De tu cara Cuando me dices Que no quieres verme Como trece gatos negros Que se cruzan Deseándome tener Como un barco a la deriva Naufragando con el aire De tu boca Dando parte De que en parte Puede que yo sea parte De esa roca Que me quema Tu mirada fría y dulce Cuando menos me lo espero Esperando a que se hunda De una puta vez el miedo A decirte quiero Son mis ganas de vivirte Las que hablan por mí Son las puertas Detrás de este corazón abierto Que no cabe en mi maleta Si me tengo que ir Pídeme la vida Pídeme la vida Que la tengo Est cae en nosotros Más 5-23-23-20-23-23-23-23-23- Конечно 4-1-23-23-23-23-23-24-21 Hay más Más Caen Sin saber a dónde vamos Pero siempre Dibujándo Que por más que quiera yo beber del vaso medio lleno del olvido Siempre llega recordándome que está medio vacío Vaya belleza de canción A mí me pareció maravillosa Sinceramente si tuviese que elegir entre alguna de las paradas que hemos disfrutado hoy Que hemos visto todas juntas No sería capaz de quedarme con vos Digo de verdad Me parece que cada una tiene su esencia Y me parece preciosa la verdad Cada una en su estilo A pesar que todas son maravillas Pero cada una tiene una letra muy particular Muy dirigida Me parece una belleza Un trabajazo Sobre todo con este cantautor tan completo como es Luis Cepeda Bueno pues ya estamos llegando al final de nuestra programación Mis queridos oyentes Todo llega como siempre les digo No podríamos hacerlo así Así que cerramos la programación sin Desde luego dejar de volver a sus inicios Pues comenzamos con la canción Vuela Así que vamos a finalizar con la canción Esta vez ¿Sabían que el videoclip de esta canción supera ya los 16 millones de visualizaciones? Se dice pronto eh Pero me parece un auténtico lograzo Así que sin más Les dejamos con ustedes Con esta canción tan maravillosa Con la que comenzamos a enamorarnos cada vez más De Luis Cepeda Y por supuesto Les espero el martes No se olviden El martes les quiero aquí a todos Ecuador A las 11 de la mañana En Argentina A las 12 del medio día Y en España A las 5 de la tarde Les espero Que se os falten Un beso Bye bye Enamorando tus sentidos Acabamos de escuchar la canción Pídeme la vida La primera vez que escuché esta canción pensé Si Universal le da la promoción que merece este chico Llegará tan lejos Como los grandes compositores de España Alejandro Sanzo Pablo López Entre otros Vamos ahora a una de las baladas que más gustan en Latam Hablamos de una canción bastante más actual que la que acabamos de escuchar Esta en concreto salió a la luz en el año 2020 Que corresponde al álbum Colorsis en el suelo Y esta canción sí tiene videoclip Y ojo porque tiene más de un caso Bueno, en realidad casi 4 millones de visualizaciones Acuérdense, por supuesto, de usar siempre la pasta y piensas a la derecha Relax, recalado y cuadro con certera Mientras nos dan su opinión sobre la cara Que quiero y que me sale sonreír Es mi cielo, el mismo cielo que tú des Y es ahora cuando todo lo que veis Se dibuja Con cuidado en su papel Cuando miro y no te veo alrededor Anochece De boceto de tu piel Como hiciera El lugar exacto en el que aterrizó Si yo pudiera No tenerte que inventar Que dos puertas cerradas No se existieran Que nada me importa como sería Y soy como suena Todo lo que un día quise No te encuentras Puede que no se pasara Nosotros sin motivo con tus pies Es el dueño de esta vez Mi brújula, mi musa, mi mujer Y ahora suelo pensar en volver Ven, te contaré Como sería que Cada mañana tú Bailaras con mi vida Y pasas como te vivimos tan distantes Abrazados con el timbre de todos Y es ahora cuando todo lo que veis Quiero pensar Que se dibuja Con cuidado en su papel Cuando miro y no te veo alrededor Anochece De boceto de tu piel Es ahora cuando todo lo que veis Si tú sonrieras Que tu nombre ya no ha escrito esta canción Si conocieras Que tirme en tu amor Con negro y a color Si tú pudieras Enseñarme por favor Cómo se espera Cómo se espera